Cuando juegues el amor de tu vida, te comprometes con ese amor de tu vida. Yo voy a pedir el nombre, pero que conste que no es el padre. Quedé acá. Pará. No, pero... ¿Se entiende como el padre? O sea, que el padre jugó al fútbol. Que no es el padre. No hagamos cagada. ¿Y el padre es director técnico ahora? No, no, me puedo dar tanta data. Vos confía. Ay, ya sé quién es. Pero es presórico este. Vení, mi bote. A ver, ponelo, ponelo. No es presórico. Ah, bueno, ya sabe quién podía escribir, mirá, fíjate. No, no, el que pienso yo es joven. Pero joven queda. Ella es una chica joven. Pero pará, aclaremos, aclaremos. No es viejo. Hijo. No es viejo. Es actual. El chico... El padre jugó en la selección de... No, no, no. No, el padre es director técnico. Ya se retiró hace rato. No, no, no es director técnico. No voy a mostrarle a Sol. A ver. Solo a Sol, ¿ok? Solo a Sol. Ponelo, mire, por favor. No se lo van a imaginar nada. Si es sí, como ayer. Sí. Es verdad. Papi, no es todo tuyo. No, no lo cuido. Papá, le necesito preguntarle a Sol. Hasta las mamás del colegio me preguntaron, ¿no? ¿Quién era el novio de Sol Pérez? ¿Sabes qué? Me gustó que dijo que era verdad. Tranqui, viste, se la banca, ¿no? Pero es muy bien, es con mi amigo ahora. ¿Es el mismo que ayer? Ah, ¿son amigos? No. ¿Es otro? ¿Es otro? Yo no la mire, no la quiero mirar, no la quiero mirar. Que ajó hace un montón, juega afuera hace más de un año o dos. Bueno. Y volvió. Son amigos. ¿Qué pasa con el futbolista? ¿Por qué? ¿Por qué? Son. Si.